Bybit Earn es una alternativa a los métodos tradicionales de generar rentabilidad sobre tus ahorros, disponible exclusivamente en la plataforma Bybit. Allí te proveemos diferentes opciones para generar ingresos pasivos con tan solo tener tu dinero aparcado dentro de la plataforma Bybit, aprovechando los nuevos métodos disponibles gracias a los protocolos DeFar. Utilizando estos productos podrás recibir hasta 400% en rentabilidad anual sobre tu capital, sin preocupaciones ni complicaciones, y siempre disponiendo de la mejor seguridad posible gracias al monitoreo en tiempo real de la plataforma Bybit. Solo necesitas contar con el mínimo de capital necesario, que son 100 USDT para comenzar. Simplemente seleccionas donde quieres invertir y con un solo clic comenzarás a obtener beneficios. Si estás cansado de tener tu dinero guardado en un banco tradicional, donde las rentabilidades son de 0.05 anual o inclusive menos, y así perder poder adquisitivo todos los años, continúa mirando los siguientes videos, donde te explicaremos más detalladamente cada una de las opciones del Centro Bybit.